Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Saludo, con mucho gusto a Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Sofía, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Alejandro, muy contento de estar aquí de regreso con usted. A ver, platicábamos en la tarde con Ángel Ávila, el exdirigente nacional del PRD, y aseguraba, tal cual, que estas cifras del Coneval son muestra del fracaso de este gobierno. Yo te preguntaría, ¿solo de este gobierno? Mira, yo creo que esto va a ir allá, y justamente qué buena pregunta, ¿no? Porque, por un lado, sí creo que un evasión corresponde a la responsabilidad de la falta de padrones, de la falta de seguimiento. No te acuerdas que relego a esta administración, que prácticamente reinventaron las ruedas, y entonces dijeron, ya no vamos a levantar necesariamente la CURP para poder darle programas sociales a las personas. No quiere decir que haya sido normales del Trump, pero en todas las instituciones está empedulado el camino del fracaso. Y en este caso, vemos que, por un lado, hubo un aumento de 2.1 millones de personas en pobreza extrema, y yo quiero, de verdad, dejarle lo dicho de esto, que caiga en su cabeza. 2.1 millones de personas que no les alcanza para comer con el dinero que ingresan, no solo de su trabajo, sino también de programas sociales, ya sumando los programas sociales. O sea, más que un largo porcentaje, están volando a personas. Y en el caso, por ejemplo, de todas las mediciones, de la medición multidimensional de la pobreza, vemos que aumentó en 3.8 millones de personas. Realmente sí estamos hablando de un asuramiento de las condiciones. Ahora, si no todo es culpa del gobierno federal o la responsabilidad del gobierno federal, no simplemente no lo es, o sea, cuando empezamos a hacer la revisión de cada uno de los rubros de estas revisiones, no solo de la pobreza, digamos, por ingresos, y de los niveles de pobreza e ingresos, sino incluso de las capacidades, vemos que en Estados Unidos como Chihuahua, donde realmente hubo un deterioro importante, pues al igual que en el resto del país, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los servicios de salud y demás, la verdad es que el aumento de la pobreza en Estados Unidos como Chihuahua, Sinaloa, e incluso Baja California, me asumió que fue uno de los resultados que peor de esa pandemia económica que tuvo en el primer cien meses de este año, o sea, comparado con el año pasado, vemos que tuvieron menos afectaciones respecto al acceso a los servicios de salud, ojo, ¿no? Quiere decir que les sea lo mejor. Porque aquí es donde no se le puede achacar la entrada a todo a un nivel de, o a un orden de gobierno, sino que hay que construir capacidades, y eso se hace en el tiempo, y entonces vengo nada más con la edición de Estado. Sofía, justo ahorita que tocas el tema de algunas entidades como Chihuahua, algunas que no tuvieron un impacto tan grave con este tema de la pandemia, ¿cuál es la responsabilidad de los Estados? Porque es cierto, lo vemos siempre como, ¿qué no hizo el gobierno federal? ¿O qué sí hizo, no? A la hora de transferir estos programas sociales de una manera mucho más directa a las personas. Pero la responsabilidad de los Estados, ¿cuál es? Pues mira, francamente y básicamente es la misma responsabilidad que tienen prácticamente todos los órdenes de gobierno, que es administrar los recursos que hay. ¿Cuánto problema que tenemos en México a nivel país? Es una baja recaudación de los Estados a nivel estatal, por supuesto también a nivel municipal, y entonces de todo lo que hace es muy dependiente de los recursos federales. Más allá de que pudiera haber habido una cierta preferencia para otorgar más con más de facilidad los recursos a algunos Estados gobernados por un partido, asumiendo que ese no fue el caso y que realmente todos los Estados acabaron recibiendo los recursos. Insisto, Estados como Sinaloa, que en nuestras propias mediciones de progreso social ha ido subiendo su posición de un año a otro. Por ejemplo, en 2019 Sinaloa ocupaba la posición número 7 en el índice de publicación social, nada más. Bueno, en el 2020 Sinaloa está en la posición número 2 y su ingreso por habitante está a la mitad de la tabla, es decir, está a la mitad de la riqueza, digamos, cuando vas por persona, por habitante, y no podría ser la de Sinaloa de un Estado particularmente rico. Entonces, creo que es un tema de administración de los recursos de la gente, que se encalcan sexualmente en la gente. Y que los promesos de un año a otro de una compañía a otra no sean vacías y nos estén pensando en el largo plazo en salud, en educación, en calidad de la vivienda, en nutrición, en este tipo. Sofía, te preguntaría, hace unos días, si incluso en esta comparecencia que hacía el nuevo secretario de Hacienda ante la Cámara de Diputados estaba planteando el tema de una reforma fiscal, justamente de hacer mucho más fácil la recaudación que la gente pudiera cumplir con sus obligaciones. ¿Esto tendría un impacto directo en la reducción de estos niveles de pobreza? Mira, me encantaría decir pues que sí. Creo que es una condición absolutamente necesaria para poder tener un impacto en los niveles de pobreza y de calidad de vida en las personas, pero no es suficiente. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, si no tenemos más recursos, no tenemos más dinero público para invertir ni para gastar en asesor las principales ciudades de la gente. Pero eso no quiere decir que una vez que tengamos los recursos, se gasten de manera eficiente. Oye, pero entonces el tema del bienestar como se usa en esta administración, el tema de ponerle a todo bienestar no necesariamente nos lo garantiza. Las cifras sí podrían mostrarnos esto. No, no, y además, mira, o sea, para darse un marco, si se realiza, ¿a quién nos ha afectado más la pandemia en términos de gastos? Porque sí sabes que la administración de la empresa que lo comunicó con Álvaro y lo hizo a partir de las cifras del INIC, que es la encuesta que levantó el INIC el año pasado y que además tuvimos, digamos, de los cálculos hace apenas unos días. Con esa encuesta se pueden seleccionar por grupo de ingresos las personas. Entonces, el grupo de ingresos más afectado durante la pandemia por el gasto que tuvo que tener desde su bolsillo, en salud fue el 10% más pobre, pero del doble, o sea, del doble de la proporción de lo que gastó el 10% más rico. Entonces, estamos teniendo un problema realmente de cobertura en los servicios más básicos como es la atención a la salud. Y yo no me estoy refiriendo al oxígeno suplementario por COVID. Me estoy refiriendo a la atención preventiva, a la atención reactiva. Tú sabes que además también en el INIC hace unos días públicos el exceso de mortalidad y podemos ver que el exceso de mortalidad por COVID es una cosa, pero el exceso de mortalidad es normal porque enfermedades químicas del corazón y por diabetes se disparó en unas proporciones brutales y entonces ahí lo que estás viendo es una subatención, no es un subregistro, pero estás viendo que hay enfermedades que son o tapadera o complemento del COVID que de haberse atendido a lo largo de los años no habríamos tenido tan baja de exceso de mortalidad. Yo creo que sí es una responsabilidad del Estado, pero no me refiero al Estado de la República particular, sino al Estado como entidad y que está pues administrando nuestros recursos. Sofía Ramírez, te agradezco como siempre estos minutos. Muy contenta de estar por acá cuando quieran. Hasta luego. Buenas noches, ya sabe que puede recuperar estas conversaciones en nuestras redes sociales. Vamos a ver otro de los más cuestionados de Sofía Ramírez.